¿Qué tal? Pasemos al tema número uno. ¿Para qué la cultura académica en mi Instituto de Educación Superior? Continuamos contextualizándonos en nuestro rol directivo y su función en relación con los ambientes que deseamos para nuestras instituciones educativas. Hoy hablaremos sobre la cultura académica entendida como un conjunto aprendido de interpretaciones compartidas, docentes y profesionales que integran creencias, normas, valores, conocimientos y que determinan el comportamiento de un grupo de profesores que actúan en un ámbito determinado y en un tiempo dado. La cultura académica se evidencia a través de las normas, creencias y valores que pueden ser investigados, estudiando el pensamiento del profesor, sus acciones y sus producciones materiales. Las normas institucionales conocidas también como los reglamentos, políticas institucionales, normativas y directrices son documentos aprobados por los órganos de gobierno del Instituto de Educación Superior o Tecnológico, con el ánimo de asignar deberes y derechos a los miembros de la comunidad y de regular algunas actividades propias del funcionamiento de la universidad. Las creencias entrañan una serie de saberes previos que los miembros del Instituto de Educación Superior emplean en los diferentes ámbitos educativos y que a su vez son significativos para ellos. En este sentido, las creencias van acompañadas por una serie de actitudes y conductas que ellos realizan en su vida cotidiana y que repercuten en el ambiente educativo. Los valores en un Instituto de Educación Superior son los que apoyan la visión, dando forma a la misión y la cultura académica, reflejando los estándares de calidad. Desde esta mirada, la cultura académica se convierte en la esencia misma del acto educativo y que conlleva a alcanzar las metas propuestas al igual que proyecta infinidad de posibilidades de adaptación, cambio y rediseño de las prácticas pedagógicas que impactan de manera positiva las comunidades educativas.